Ya está aquí el reto de viernes, motherfuckers. Hoy estoy usando puro verde, dudes. Tengo... Todas mis armas son verdes, todas mis armaduras son verdes. O sea, todas las partes de mi armadura son verdes. Ando medio sobrado, ¿verdad? Y por jugarle al vergas ya me la metieron. A ver, pensé que sí le iba a dar. Y crees que vas a agarrar heavy, ¿verdad? ¡Claro! Pues no. Manchas, bueno, aquí va a salir a huevo. ¡Claro! Muy bien. ¡Hola, perros! Muy bien, vaya. Vaya, biches. Bueno, creo que viene alguien de este lado. ¡Oh, la madre! ¿Qué pedo con este lanzagranadas, right? ¡Oh, no! Muy bien. Mejor me callo, ¿verdad? Bueno. ¡Ay, no, no, no te creas! ¡Cállese, perra! ¡Oh! Ese, güey. Muy bien. Bueno, a ver. No sé qué pase aquí. ¡Oh, muy bien! Ok, ok. Mira, necesito recargar. Alguien viene muy cerca aquí. ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! Bueno, al menos capturamos, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! ¡Fallé mucho! O sea, yo estuve en A. Había al menos tres enemigos conmigo en A. Y no pueden capturar otra zona. ¿Neta? Bueno, a ver. Aquí. ¡Oh, no teníamos! ¡Oh, no teníamos! ¡Chinga tu madre! A ver. ¡Muy bien! ¡Tomen, biches! Mira, voy a venir para acá. ¿Por aquí va a salir alguien? Mira, aquí voy a saltar. ¡Oh, muy bien! ¡Changos, changos! ¡Ah! No. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Qué tibias! Ok, mira. Aquí va a salir este güey. ¡Oh, my God! ¡Bien! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien, teammates! ¡Muy bien! ¡GAME OVER HERE! ¡Ay, güey! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Hola, perros! ¡Oh, sí le di a alguien! ¡No mames! ¿Cómo? A ver. ¡Ay, güey! ¡Ay, no! ¡Qué pedo! Güey, nunca me esperé eso de este lanzagranco. Pero nada. Mira, a ver. ¡No mames! No puede ser. Muy bien. Mira, va a llegar alguien aquí. Necesito capturar y largarme. ¡Oh, oh, oh! ¡Nee! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! Se supone que es verde, señores. Teammates, alguien que me ayude atrás, por favor. ¡Ándale! Mira, ya llevamos racha de cinco. ¡Wow! No mames, güey, fallé eso. ¡Oh, eso no! ¡Changos! Ahí está. No. ¡Oh, rayos! ¿Cómo camina? Como si se hubiera hecho popón. Va a llegar con su escopetúcar. ¡Oh, rayos! A este lado y creo que van a agarrarse. Así que... ¡Hola, perros! ¡Óndame, pichi! ¡Muy bien! Ok, mira. Voy a tener ammo para mi cohete. Vamos a darle a aquel, güey. ¡Oh, muy bien! Ya tuve una baja con las tres armas. Ya estoy feliz. Ya. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Changos, changos, 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 changos! ¡Órale! ¡No mames, maba! ¡No mames, maba! ¡Oh, te la pelas! ¡Te la pelas! ¡Qué písperas! No hay nadie en heavy. Muy bien. Venga con papi, ¿verdad? Yo digo que alguien sale allá. Muy bien. ¡Oh, otra vez el mismo vato! Bueno, al menos yo tengo esta... ¡Nani! ¿O pieses? ¡Oh, no mames! ¡Ay, güey! ¿Es en serio? No, ya mames. Güey, no dispara a veces. No sé qué le pasa. Las tres veces que tuve a un oponente enfrente, le disparé y le aplaneé al maldito botón. Y no se soltó la granada, perra. Una. ¡Ay, güey! ¡Bravo! Ok, 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 le llevamos. Mira, ya le agarré más o menos la onda. ¡El lanzagranadas! ¡No manches! ¡Oh, buena, dude! Gracias. Ahora vamos a darle a ese güey. Bueno, a ver, vamos a agarrar a este güey. ¡Ahora, perro! Muy bien. Eso, teammates. Ahora vamos a agarrar a este güey. ¡Oh, muy bien! ¡Changos, changos, 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 changos! ¡Eso! Mira, va a venir alguien de este lado. ¡Oh, rayos! A ver, hay que... Sí, hay que reportarlos, ¿verdad? ¡No, no es cierto! ¡Ah, muy bien! ¡Aunque! ¡Vayan aquí! ¡Vayan aquí! Sí, mi sentido anti-pitos pequeños me advertía de algo. Y ya, ya se quedó, ¿verdad? ¡Oye, qué pedo! ¡Atrás, cabrón! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Eh, teammates, ayúdenme! ¡Wey! Bueno. Ok, ahí la llevamos. Aquí va a salir alguien. ¡Ahí se! Ok. Ok. Alguien me va atrás de mí, ¿no? No. ¡Oh! ¡Híjole! Creo que ya mame. ¡Ay, güey! ¡Changos, changos! ¡No mames! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Wey! ¿Cómo pude perder con alguien con el pene tan pequeño? ¡Changos, madre! Ok, voy a ir a A. Espero ir solo. Sí, muy bien. Y me voy a agachar acá. ¡Oh, gracias, teammate! ¡Qué considerado de tu parte! Venir a ayudarme. No. Bye. Ya se están juntando aquí. Y mis teammates están en otro lado. Por favor, pueden venir. ¡Oh, bitch! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Teammates, teammates, teammates! Yo creo que vi a alguien allá. Bueno, a ver. Vamos a llegarle por aquí. ¡Hola, perro! ¡Oh! ¡Oh, perro! Muy bien. Y, amigo. ¡Ah! Sigue vivo, teammates. No, ya no sigue vivo. Muy bien. Y ni siquiera están capturando, eh. O sea... Tú te esfuerzas, ¿no? Te esfuerzas por hacer lo que puedes. ¡Chingad! Y tus teammates allá comienzan los pinches mocos, ¿verdad? Bueno, a ver. De seguro viene alguien aquí. ¡Toma, bitch! ¡Toma, bitch! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que están capturando, eh, teammates! Bueno, un teammate que está a punto de morir. Ah, no es cierto. Sí es cierto. ¡Ora, pinche! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chinga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, mira! ¡Fue un buen smoke! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, ok. Güey, seguimos yendo muy abajo. No sé por qué. Bueno, mira. Tengo ult. Ult, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, bitch! Yo digo que van a ir a... No es cierto. Ahí está el teammate nivel 20. Se vuelve a partir la madre a todos. ¡Oh, muy bien, dudes! Muy buenos team shots. Mira, voy a ir por acá. ¡Ay, no le di! ¡Oh! Pues si hubiera sido solo uno, probablemente sí le ganaba. Pero este güey que no sabe meterse en sus asuntos, ¿verdad? Aparece la señora esa de la esquina que es bien metiche. ¡Toma, bitch! Pues ya está, mis queridísimos dudes. Este... Está el reto del viernes. Que estuvo muy cabrón, diría yo. Este... Y más con los teammates que nos tocaron, ¿right? Pero estuvo divertido. Y quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado hasta el final. Este... No olviden unirse al clan, dudes. Ya vamos creciendo. Y bueno, espero verlos muy pronto, dudes. Cuídense mucho. ¡Voy! ¡Ay, en serio! ¡Voy! ¡No mames! ¡Voy! ¡Puta! ¡Voy!